Volvemos con el programa Italianos y sus negocios, el programa de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Me avisan desde Producción que está en el aire la doctora Natalia Del Coliano, subsecretaria de Desarrollo Emprendedor del Ministerio de la Producción de la Nación. Doctora, ¿está usted escuchándonos? Sí, ¿qué tal Francisco? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Natalia es doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de San Martín, licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires, con varios posgrados, especializaciones. Entonces, el día 14 de septiembre, en un plan que tiene la subsecretaría de Desarrollos Internacionales, creo que es el tercero, le toca a Italia, y ahí vamos a estar con la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, que es la semana que viene, ¿verdad? Exacto, exacto. Tenemos, la verdad es que muy contentos de estar anunciando y contándole a la audiencia que vamos a estar celebrando el tercer seminario de internacionalización de emprendimientos argentinos, en este caso, hacia el mercado italiano. Es el tercero, ya lo hemos hecho con países y continuamos con una agenda de internacionalización para nuestras jóvenes empresas, para nuestros emprendedores y emprendedoras. Y, bueno, la verdad es que con un programa muy lindo, muy interesante, con todo el apoyo de la Cámara, de la Embajada, de varios organismos que ahora puedo comentar, que van a estar justamente poniéndose a disposición para contarle a nuestros emprendimientos en todo el país, que van a estar muchos conectados de manera virtual, muchos de manera presencial, contándoles, bueno, de qué se trata, ¿no? Con comercializar con Italia, qué oportunidades de internacionalización, de exportación hay, cómo es el mercado italiano, cómo se puede acceder a través del mercado italiano a un mercado mucho más grande que es el europeo. Y, bueno, parte todo esto de una agenda muy fuerte que estamos llevando desde la subsecretaría con Italia, que nos tuvo con una agenda en Roma hace poco tiempo. Así que, bueno, muy contentos de poder realizar este seminario. Para darle al oyente un poco un buen contexto, la subsecretaría de desarrollo, digamos, desarrollo emprendedor, para un poco darles el panorama de a quién están promoviendo, qué es un emprendedor para definirlo, y qué tipo de programas actúan, además de esto que estamos hablando de la Cámara de Comercio el 14 de septiembre. Bien, desde la subsecretaría de desarrollo emprendedor, nosotros estamos en el Ministerio de Economía de la Nación, dependemos de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, y nuestra trea consiste en diseñar políticas públicas de financiamiento, capacitación y asistencia técnica para, y promoción también, comercial, como en este caso, para acompañar el desarrollo de los emprendimientos en Argentina. Y cuando hablamos de emprendimiento, respondiendo a tu pregunta, Francisco, nuestra ley establece que un emprendimiento es un proyecto productivo, es una empresa, o puede ser una persona individual, monotrodutista, autónomo, que tiene menos de siete años de vida en la actividad, de forma tal que nos referimos a, digamos, las nuevas empresas, ¿no? Trabajamos con los jóvenes, los jóvenes en el sentido no etario, pero en el sentido de la edad de los proyectos productivos. Natalia, ¿aparecen nuevas empresas? Muchísimas. Muchísimas. En Argentina se crean aproximadamente 67.000 empresas por año, en distintos rubros, y bueno, nuestra tarea justamente es acompañarlas en este desarrollo, ¿no? Convencidos, como dice permanentemente nuestro ministro Sergio Massa, de que el Estado tiene que estar en servicio del sector privado, apalancando al sector privado. La tarea de nuestra subsecretaría consiste en, justamente, cuando yo hablaba de financiamiento, por ejemplo, ¿no? Digamos, los bancos no son quienes pueden acompañar a una idea, ¿no? Una idea, un proyecto que todavía, que recién está arrancando. Difícilmente un banco tenga como acompañarlo. Y claro, porque el cliente no tiene antecedentes. Claro, no hay antecedentes. Entonces, seguramente las ofertas de los bancos son créditos con tasas, con tasas, ¿no? Que muchas veces pueden ser elevadas, entonces, desde el Estado... Imposible para un emprendimiento hoy. Exacto, porque todavía quizás el emprendimiento, incluso emprendimientos con mucha potencialidad, como un emprendimiento biotecnológico, lleva, poner en marcha un emprendimiento de biotecnología, lleva años de investigación y desarrollo, en los que no hay facturación de esos emprendimientos. Entonces, ¿quién les va a dar un crédito? Ahí es donde entra el Estado apostando, ¿no? Estratégicamente a ciertos sectores y ciertos emprendimientos que los que creemos que hay una oportunidad de desarrollo para generar trabajo, para generar exportaciones, para generar valor agregado. Y acompañamos esos emprendimientos independientemente de que sean rentables o no en el corto y mediano plazo. ¿Cómo hacen? ¿Hacen una evaluación del emprendimiento? ¿Son cualquier emprendimiento o solo determinados sectores? Mira, hemos tenido, en este momento estamos por lanzar nuevas convocatorias, pero las convocatorias que lanzamos, algunas no distinguen sectores, porque son con las que buscamos llegar a todos los sectores, hay otras convocatorias que sí tienen una serie de sectores de la economía que priorizamos, ¿no? En este caso, proyectos que se presentan en este tipo de sectores tienen mayor puntaje. Por ejemplo, en la convocatoria más grande que tenemos, que es la convocatoria de un crédito que se llama Emprendimiento Argentino, vamos a por la segunda edición de este crédito en la que otorgamos hasta 50 millones de pesos a una tasa del 25% fija anual, que es algo que... Totalmente favorable, muy favorable. Claro, prácticamente es una tasa negativa, ¿no? Muy negativa. Exacto, en este contexto, eso es algo que solo puede hacer el Estado, lo hacemos porque estamos convencidos que vale la pena esta apuesta y en esa convocatoria, por ejemplo, priorizamos, bueno, como decía, el sector de la biotecnología, de la agrotecnología, el sector de la salud, de la industria para la salud, el sector de los alimentos, el sector del oil and gas, del gas y del petróleo, de la minería y toda su cadena de valor, muy buenos sectores que el Estado y el Ministerio de Economía en particular, reconoce e identifica en su diagnóstico como sectores estratégicos para el desarrollo de nuestro país. Entonces, como te digo, esa es una convocatoria más segmentada, ¿no? Pero luego tenemos, por ejemplo, una convocatoria que ha sido muy, muy demandada, orientada a mujeres emprendedoras, que simplemente el objetivo era acompañar a mujeres, ¿no? Porque entendemos que las mujeres tienen que tener la oportunidad de poder iniciar sus negocios, sus proyectos, y en ese caso no establecimos, no había un límite, digamos, a los sectores. No había una distinción sectorial, era por género. Exacto, era solamente la cuestión de género, ¿no? Así que, bueno, las líneas son múltiples y la verdad es que lo que hacemos es también recorrer el país permanentemente y identificar un talento impresionante. La verdad es que cuando uno escucha cosas muy negativas sobre nuestro país, lo que uno ve recorriendo incluso puestos del interior, del interior... El potencial que hay. Es un potencial enorme y, bueno, ¿no? Y el reto que tenemos y la responsabilidad que tenemos como funcionarios públicos de poner fondos a disposición de acompañamiento de esos emprendimientos, de esos proyectos. Y justamente esto que estás diciendo, Natalia, vos como subsecretaria, vos cómo pensás, porque esto ocurre por lo menos en el mundo desarrollado en muchos países que hay una promoción de los emprendimientos, porque aparte que sabemos, es más, ya ha sido escrito por la academia económica en este caso, que ese espíritu del emprendedor es algo muy, muy importante de mantener, porque prácticamente hay tal famoso ejemplo de Kahneman que el 70% de los emprendimientos fracasa en los primeros 5 años y, sin embargo, se mantiene viva la llama de personas que apuestan, a pesar de estar en contra de las probabilidades, a una idea y a una propuesta. ¿Cómo se hace para que esto sea una política de Estado y no dependa de un gobierno u otro? Bueno, es difícil, ¿no? Sí, es difícil, pero es importante. Es muy importante, es muy importante. Tiene que ser política de Estado. Tiene que ser política de Estado. Efectivamente, como vos bien decís, todos los países desarrollados tienen, estos días se pone en juego en la discusión política que se da en el celo de la campaña presidencial. Exacto. Hay voces que hablan en contra del Estado, ¿no? Y cuando se habla en contra del Estado se habla en contra de estas cosas, de que el Estado, por ejemplo, disponibilice fondos y acompañe a aquellos que tienen empresas que valen la pena ser apoyadas, porque generan, como decía, trabajo en sus comunidades, porque generan exportaciones, porque pueden cambiar la matriz productiva argentina. Y cuando miramos el mundo, lo que vemos es que, como bien decís, los países más desarrollados tienen política industrial, no dejan librado al mercado, al libre mercado, ¿no? A la mano invisible del mercado, el destino de su estructura productiva, sino que trabajan con planes, como lo estamos haciendo desde el Estado Nacional, para apalancar, acompañar y apoyar ese desarrollo que tan necesario es para el bienestar de la ciudadanía toda, ¿no? Claro. Eso es muy valioso porque, bueno, el emprendimiento es más amplio que solamente lo industrial, porque es mucho de, como vos dijiste, de biotecnología, de industria al conocimiento, de tecnología al sector agroindustrial aplicada. Después hablaste también de Oil & Gas, que sí es más industrial en la parte extractiva. De hecho, nosotros, con la Cámara de Comercio Italiana, estamos precisamente hoy, empezó ayer, en una misión de Oil & Gas en Neuquén, donde está el embajador de Italia, el consejero comercial, y por supuesto, bueno, vos lo conocés, Claudio Fagabola, el gerente general de la Cámara, la subgerenta general, y la semana que viene participamos con ustedes en el desarrollo de emprendimientos para mostrar que es posible hacer un vínculo con Italia e internacionalizarlo. Así que creo que estamos en la misma línea. Absolutamente, absolutamente no. Y yo cuando mencionaba y daba el ejemplo de los planes industriales, las políticas industriales es un ejemplo, pero por supuesto que como en el caso de la política industrial, la política emprendedora, ¿no? Y cuando estuvimos en Italia hace poco, la verdad es que vimos también una situación, creo que la Argentina e Italia estamos en una situación bastante similar, ¿no? Desarrollando nuestros ecosistemas emprendedores, poniendo en marcha políticas. Hay países que están más avanzados. Italia y Argentina, la verdad es que estamos bastante cabeza a cabeza en un estadio bastante similar en el que debemos seguir apoyando e impulsando, no solo a los emprendedores, sino también el ecosistema emprendedor que hace a todas las instituciones, que como por ejemplo la Cámara, las cámaras empresarias o los municipios o las universidades, entonces, digamos, todo el acompañamiento y la promoción que pueden hacer para, digamos, sembrar la semilla emprendedora, ¿no? Es algo que la verdad que vemos que tenemos que seguir haciendo y que aúna y une de alguna manera mucho las agendas de ambos países. Y además entiendo y creo, estoy convencida, que la agenda emprendedora es una agenda que nos permite también revitalizar muchas veces el vínculo de cooperación entre ambos países. Y sí, que además tiene una huella muy profunda. De hecho, nosotros en este programa que se llama Italianos y sus negocios continuamente promovemos la actividad de italianos o sus descendientes y en esa categoría, a pesar que vos sos subsecretaria y no te pedí que me hablara de tu origen italiano, vos también sonás a apellido italiano. Así que estamos perfectamente integrados. Yo te agradezco muchísimo tu tiempo y bueno, espero que la semana que viene el evento tenga, estoy seguro que va a ser así, pleno éxito. Y muchas gracias por esta entrevista que le has dado a nuestro programa de italianos y sus negocios. Ha sido Natalia Del Coliano, subsecretaria de Desarrollo Emprendedor. Muchas gracias, Natalia. Muchísimas gracias a vos, Francisco, por el espacio. Un placer y muchas gracias nuevamente a través tuyo, a todos los integrantes de la Cámara por el compromiso y la posibilidad de seguir construyendo políticas entre Italia y Argentina de manera conjunta. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Vamos.